El presidente Iván Duque Márquez afirmó este miércoles que no todos los colegios del país van a reiniciar actividades presenciales el primero de agosto y explicó que el propósito del gobierno nacional es aplicar el modelo de alternancia y gradualidad con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para proteger la salud y la vida de los estudiantes y docentes frente al COVID-19. El mandatario reiteró que para darles tranquilidad a los padres la idea es a partir de agosto empezar con esa aplicación del modelo de alternancia con una gradualidad que la vamos a estar trabajando con las respectivas secretarías y la vamos a trabajar con los colegios. Agregó que es fundamental seguir avanzando en el proceso de los protocolos de bioseguridad para los colegios de la mano con el Ministerio de Salud. Sobre el particular, la ministra de Educación María Victoria Angulo indicó que a partir del 1 de agosto se espera contar con los protocolos de bioseguridad y se hará una evaluación regional. El 1 de mayo acá con el señor presidente en el programa les compartimos que con la antelación debida queríamos responderle a las familias y prepararnos con las secretarías de educación y los colegios. Desde ese momento, ¿qué mencionamos? Junio y julio, ya nos encontramos en el mes de junio, seguimos en trabajo en casa y seguimos muy acorde y de la mano, ministro, con el Ministerio de Salud que creo que es uno de los factores prioritarios al momento de ir definiendo si hay presencialidad, alternancia y demás. Igualmente comentamos ese día, presidente, que a partir del 1 de agosto para jardines, colegios y vamos a comenzar a tener preparados los protocolos para trabajar un modelo de alternancia. El término ya hoy es muy manejado, hay muchas preguntas alrededor, se los digo de forma sencilla. Es combinar temas de presencialidad y temas de virtualidad con todos los protocolos alrededor de grupos, horarios, materiales, etcétera. Entonces, si una familia nos está preguntando si es que el 1 de agosto todas las instituciones tienen que entrar con presencialidad, la respuesta es no. Lo que estamos diciendo es que a partir del 1 de agosto contaremos con los protocolos y obviamente, ministro, evaluaremos cada región y miraremos con las autoridades regionales, ciudades capitales, zona rural, ruralidad dispersa e iremos generando los protocolos para que acompañen maestros, estudiantes y obviamente directivos docentes. Y, presidente, creo que los apoyos que se han logrado a través de material virtual, televisión y radio llegaron al sistema para quedarse no solamente por esta coyuntura, sino para apoyar todo el proceso educativo. Esta semana se emitieron tres directivas, la directiva 11, 12 y 13, que tienen que ver con jardines, colegios, tanto oficiales como los colegios privados y educación superior. Y paso a aclarar educación superior. Junio y julio, como usted bien lo mencionó, presidente, y como se dijo en el decreto de aislamiento, se activan con todos los protocolos laboratorios, laboratorios prácticos que tengan todas las medidas que permitan culminar los procesos de formación que veníamos haciendo desde trabajo remoto o trabajo en casa. Y a partir de agosto, al igual que en el sistema educativo de jardines, preescolar, básica y media, pues, dado los protocolos y cómo evoluciona el tema del COVID en cada una de las regiones, iremos tomando las medidas en conjunto con las secretarías de educación. Me preguntan mucho sobre un decreto, decreto 660, que tiene que ver con flexibilizar el calendario escolar. Esto dicho muy sencillo es, tenemos las herramientas para, con cada secretario de educación, revisar las semanas en que hemos avanzado, cuándo es pertinente iniciar este proceso de alternancia que combina presencialidad con virtualidad, y tener muy presente, presidente, como usted nos lo ha señalado, y el ministro de Salud, que esto se hace en equipo, se hace con rigor, con responsabilidad, y de eso se tratan las directivas. Y voy finalizando esta parte. ¿Por qué con tanta antelación, presidente? Porque hay que preparar todos los protocolos justamente para dar las garantías a los niños, a los maestros y a los directivos.